Bueno, se convivió con la hinchada de Houston. ¿Qué te platicaron? ¿Qué te dijeron los fanáticos? No, la verdad que agradecido con la afición porque vino a ropar hoy. La verdad que están muy felices, al igual que nosotros. Y pues es bueno que se den este tipo de cosas. ¿No viste ninguna máscara ahí de las cuantas? No, no, no. Nadie traba ninguna. Con muchas de Honduras. Sí, muchas camisas de Honduras, mucho apoyo y muy agradecido por eso. Bueno, Albert, yo sé que el inicio de la pretemporada siempre es fuerte. Para ti que ya te acondicionaste un poco a Houston, a la ciudad de este equipo, ¿cómo lo vas? ¿Cómo va Albert Ellis? No, muy bien. La verdad que hemos trabajado fuerte. Siempre hemos tratado de mantener el ritmo. Pues sabemos que todavía falta un poco para el campeonato y vamos a prepararnos bien para llegar de la mejor manera. Bueno, me imagino que ya tienes una cifra de goles puesta en tu cabeza, me imagino, por ahí. Si marcaste bien el torneo pasado, ¿cuánto te has propuesto para eso? Sí, fueron 11 el torneo pasado y pues lo primero es mejorar la cifra del año pasado. Esa es la primera que vamos a buscar. ¿Cómo ves al equipo ahora con las nuevas incorporaciones? Gente con la que también has jugado o te has enfrentado en selecciones en otras ocasiones. No, la verdad que muy bien. La verdad que son dos jugadores muy buenos. Igual que viene de Venezuela y que vienen del draft, creo que son muy importantes y nos van a aportar mucho. ¿Te gusta ese tipo de ambiente? Tenemos fanáticos aquí en los entrenamientos. ¿Te gustaría que haya más eventos de estos a lo largo de la temporada? Sí, claro. Creo que uno como jugador siempre quiere estar conectado con su afición y creo que es muy importante y motivante para nosotros. ¿Tendrás una nueva máscara para este 2018? Lo más posible que sí. ¿No más celebración? También, vamos a ver. Primero hay que tratar de anotar los goles. Ahora que se fue el Cubo Torres, ¿tendrás más responsabilidad en el ataque? Pues creo que somos un equipo, se va uno, pero creo que estamos fuertes, vinieron nuevos y esto es normal. Unos se van, otros vienen y vamos a luchar para tratar de dar la pelea de este torneo. ¿Podría también reforzarse esa dupla que manejábamos en Honduras, Kioto, Elis? Claro, estamos listos nosotros. Sabemos que la afición espera mucho de nosotros, que lo hicimos bien el año pasado, pero este año tiene que ser mucho mejor. Albert, ¿qué hacen ustedes, los que antes han estado en el equipo, para hacerle más fácil la adaptación a los nuevos jugadores? Pues tratar de apoyarlos en todo. Igual como cuando nosotros llegamos, que nos apoyaron en todo momento, pues igual nosotros ahora los nuevos. Y pues creo que dejarlo todo en la cancha y para que ellos vean que vamos a luchar por un puesto y que no va a ser fácil aquí. ¿Se considera un ídolo en el Houston Dynamo ya, Albert Elis? No, para nada. Yo siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera, de luchar siempre en cada partido y trabajar fuerte para eso. Se ve que el equipo comienza a apoyar un poco más en el mercadeo. ¿Levanta la mano Albert Elis para decir, yo soy la cara del Houston Dynamo? No, creo que somos un equipo aquí, todos tratamos de dar la cara por el club. Pues creo que el buen torneo que hicimos el año pasado, pues se refleja, se va a reflejar en este año. Creo que la afición nos va a apoyar mucho más y estamos agradecidos por eso. Bueno, en mejores palabras, ¿qué tan involucrado quieres estar en la comunidad de Houston? No, pues siempre es bueno apoyar, siempre es bueno estar en contacto con las personas que siempre nos están apoyando y pues esperamos que así sea este año. Bueno, yo sé que quedaron un poquitito cerquita ahí al final en la conferencia de Oeste. ¿Crees que puedan pasar o superar esta vez de acuerdo a cómo está el equipo, de acuerdo a cómo estás tú? Sí, sabemos que no va a ser fácil, pero para eso vamos a trabajar. Sabemos que si ya lo hicimos el año pasado podemos hacerlo mucho mejor y esa meta nos vamos a tratar, tratar de mejorar lo que hicimos el año pasado. ¿Qué le dices a toda la afición del Dynamo cada vez que, o las peticiones que te hacían? No, siempre me preguntaban cuántos goles para este torneo, pues yo les digo que esperamos meter mucho más que el año pasado. ¿No le dices cifras? No, es mejor no dar cifras, pero hay que meterlas, hay que meterlas. Listo, última. Me quedo un poquito con el Bubba López, vino a la MLS. ¿Qué opinas de eso y de un enfrentamiento con él? Sí, la verdad que feliz por la oportunidad que se le dio, sabemos de las cualidades que tiene, sabemos que va a levantar mucho más su nivel y pues aquí lo vamos a esperar en Houston. El partido, el primer partido que nos toca contra ellos. ¿Y ese primer partido, el debut del Dynamo? Sí, sabemos que contra Atlanta que se ha reforzado muy bien, que tiene un muy buen equipo, pero aquí estamos en casa y pues tenemos que hacernos sentir aquí.